Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Ahorita estaba arreglando esta PCB que compré descompuesta es un Acrobat Mission hardware aparentemente de NMK desarrollado por UPL existe una versión de Super Nintendo tiene problemas de audio, déjenles muestro ¿escuchen? Voy a poner un tantito en la capturadora Horrible, ¿no? Voy a bajar un poquito de volumen Se escucha ya la música les voy a mostrar por acá ya hice algunos cambios esta es la parte del amplificador de audio sé que tenemos audio evidentemente, no tenía tuve que cambiar estos dos capacitores cambiar es un decir, este capacitor básicamente estaba arrancado de la placa y este tenía un falso ya interno ya estaba roto aquí pueden verlo lo quité y ya le faltaba no es que le faltaba una pata si estaba adentro pero lo tocabas hacía falso y al tratar de desoldarlo incluso la pata se quedó ya ahorita lo cambié son dos capacitores de 47 micrófonos les voy a a dejar aquí el diagrama típico de este tipo de amplificador ahorita se los pongo en un zoom es un LA4460 y sigue literalmente el diagrama del datasheet estos dos pines el pin 2 es el input por aquí y el pin 9 y el 7 son el output el 7 es el output básicamente entonces déjenles muestro como se ve esto en el osciloscopio voy a conectar el pin 2 ahorita apague la placa porque haciendo esto bajo la cámara podría ser algún corto entonces con estos probes conectados a las puntas del osciloscopio 10, 9, 8, 7 entonces conectamos aquí y ya tenemos estos son los dos probes como pueden ver voy a prender y acá tenemos lo que está en el osciloscopio pueden ver ahí la línea amarilla es la salida y la línea azul es la entrada tenemos ahí un ruido espantoso que no sé que sea es ese la señal de audio ahí en medio pueden ver mezclada la señal de audio real y todo lo demás es ese ruido entonces tenemos que averiguar que es lo que lo que está causando este este ruido no? dejen les muestro nuevamente el pin 3 el pin, perdón los pines este 4 y 5 son parte del balanceo del input que está acá y pueden ver abajo deje el el pin no sé seguro cuál es dejé el pin 4 ahí está si se dan cuenta está el ruido también ahí entonces tengo la gran sospecha de que realmente este problema es el amplificador no entiendo cómo se estaría pasando hasta allá o está entrando este ruido desde los pines 4 y 5 no sé mucho de electrónica más bien no sé no sé nada de analógico por si me meto señales analógicas ahorita estoy nada más viendo cómo funciona esto y ahorita tengo dos posibilidades o desconecto los capacitores o un capacitor para ver si no los dos capacitores para ver o de una vez desconecto el amplificador bueno también son dos posibilidades voy a desoldar los dos capacitores que puse estos y voy a revisar esas señales en esos puntos y ver si desde allá viene la distorsión bueno esa señal que está distorsionando todo o es ya interna bien ya desoldé los capacitores no se los mostré porque es fue algo realmente trivial como pueden ver aquí tienen los dos puntos que desoldé de un capacitor y del otro estas serían las líneas de entrada para el feedback del amplificador supongo que es el feedback y ahorita tengo intervenida la línea 4 y la 7 que es una de las dos líneas para el amplificador y a la 7 es la salida entonces déjenles muestro cómo se vestía un osciloscopio como pueden ver la línea amarilla que es la 7 tiene nuestro ruido no tiene ahorita nada de de feedback ahí pueden ver ese ruidito también en el pin 4 bien entonces déjenlo mover pin 2 que es nuestro input aquí está 4 y lo movemos a 2 ahí estamos nuestro input está limpio aquí lo pueden ver ahí tenemos nuestro input de audio que pueden ver y en nuestro output tenemos el ruido bien vamos a resoldar el amplificador estos amplificadores eran comunes de la época el amplificador realmente es un amplificador para estereo de automóvil y bueno por fortuna lo conseguí en República de El Salvador se los compré a una señora que si los tenía y le compré 4 no me quiso vender más yo creo que creía que los iba a revender entonces vamos a soldar el amplificador ya estamos listos para soldar este este amplificador lo primero que vamos a hacer es dar una repasada los puntos en el amplificador que están en el PCB para como ya saben hacer más fácil la de soldado entonces aquí me importa mucho este trabajo de soldado realmente estamos poniendo soldadura extra para que a la hora de soldar sea mucho más fácil que saquemos toda la soldadura lo que es importante es calentarlos bien para que la soldadura baje con estas líneas en las que no importa el el blob de hecho nos ayuda las que van a costar trabajo van a ser estas porque están pegadas a este gran disipador no estas no creo que cueste trabajo de soldarlas y la tierra la tierra esta es la entrada entonces uno dos tres cuatro las tierras son estas dos que también van a costar un poquito de trabajo y este es el voltaje por i i i i i i Vamos a revisar que nuestro desoldador esté bien Seguimos nuestro primer paso Y no está bien Listo Ya los atascamos Esto es para destapar el desoldador Como pueden ver tiene un disipador Que es toda esta rosca para que no te quemes cuando lo estás usando Esta batas caen Por eso no está desoldando ¿Qué diferencia? Podría haber quedado el desoldador de los capacitores Se metió un pedacito de metal Se metió o se quedó un pedazo de soldador En el tubo del desoldador Vamos a verlo ahora sí Ahí lo tenemos Para desestar Salvo este punto Bien desoldado Vamos a ponerle un pedazo de soldadura Y vamos a ponerle otra pasada A ese Lo que vamos a desatornillar Y luego quitarlo A veces estos llevan pasta térmica A veces no A veces no No les ponían Ahorita vamos que tal Parece estar muy bien Y vamos a desatornillar Estamos en desatornillar Cruz Aquí te va a quedar por otro lado Aquí tenemos los tornillos Nuestro amplificador Sale la primera Ahí está Entonces Aquí está el amplificador Que quitamos Vamos a poner una nueva Y esperamos que sea todo Aquí tenemos uno Vamos a Meterlo Meterlo Ya que está metido Se dobla Para acomodarlo A donde van los tornillos Lo más fácil es ahorita De no responder los tornillos Antes de soldar Porque si no No nos da el ángulo Como vieron No llevaba pasta Entonces No hay mayor problema Nada más Con que entre En los dos lugares Que necesitamos Que no se nos olvida Poner los capacitaros Porque si no No van a servir Aquí está Ponemos La primera tuerca Así es más fácil Primero lo metes Lo atornillas Un poquito Y después lo soldas Porque si no Nunca le atiras A la longitud Y haces Estar sobre los pines Ya soldados Entonces Nada más Lo apretamos bien Bueno no bien Sino apretar Tira en la raza Listo Aquí lo tenemos De soldado Vamos a soldar Y esperamos que sea amplia Y si funcione Y que este sea nuestro problema Porque No tenemos Y aunque era bastante probable No tenemos garantía De que este haya sido nuestro problema Estas tierras Este es el output 8 Vale Un voltaje Ya están Para los capacitores Y ahorita le damos Una limpiada Con el alcohol Los capacitores Pues ya los Un poquito Y no están Tal vez en su En su mejor posición Ahorita los ponemos Fíjense Siempre viene la polaridad Acuérdense Estos capacitores Tienen polaridad Ahorita ya están cortadas Las patas Pero la pata larga Es el positivo En este caso es esta Y el negativo Y el negativo Es el que tiene Marcado aquí Evidentemente la franja Con los venos Bien Hay que poner los dos Ahí tiene indicada La placa Donde va el positivo Y dándole el negativo Lo pueden ver ahí Entonces Es poner El positivo en su lugar Y el negativo en el suyo Aquí están los dos puntos Podrán ver Cómo se mueve Con un buen video Entonces Sabemos que llegan bien Soltamos Soltamos Listo Soltado Y el otro Aquí los tenemos Vamos a ver Que se ven bien Ahí están los dos puntos Vamos a ver Que si se mueve Vamos a hacer los malabares Para Soldarlo Listo uno Tiene muchas patas Este pero Ahí está listo el otro Ahí están los dos bien Vamos más Así saben que No se dan ocho cortos Por todo el movimiento Que hice Los dispositivos Estados en su lugar Estamos listos Para probar A ver si esto funciona Bien Ya estamos aquí listos Para hacer la prueba Conecte Nuevamente Los pincelos Y los copio Para ver La revisión Y vamos a darle Pone el Supergon Aquí tenemos la placa Booteando Y aquí está el osciloscopio Esto tarda un poquito En arrancar Un poquito lento Una disculpa Ya terminó Acuérdense La línea azul Es el input La línea amarilla Es el output Pero si funciona No vamos a tener Que... Ahí está ¿Está funcionando? Ahí lo tenemos Bueno, pues muchas gracias Por ver este video Espero le sea de utilidad A alguien Como pueden ver Entonces estamos Fue el amplificador Ya tenía esas dos cosas Normalmente El amplificador Deja de funcionar Por completo Esta es la primera vez Que me pasa Que esté funcionando A medias O con esa distorsión Pero Vamos a proceder Entonces A darle una jugada Como vieron Unitores Están horizontales Entonces me va a costar Un poquito de trabajo Yo les voy a rotar El video En la versión capturada Y a ver Cómo me va ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!